¿Cuál es la primera tarea a la hora de ilustrar? O sea, un ilustrador, antes de nada, es un lector. Para poder leer y leer de manera inteligente y leer de manera en la cual los textos que nos toquen ilustrar puedan ser aprovechados, debemos tener herramientas concretas y específicas para lo cual ha venido Lidia Blanco, que le tenemos acá un aplauso para ella, por favor. Lidia Blanco es profesora de literatura, da seminarios en la Universidad de Proceso y Letras. Bueno, ella ahora nos va a contar un poco más acerca de ella, si la conocemos, y nos va a hablar acerca de el escritor de la obra, el escritor Gustavo Roldán, que es, digamos, la obra que vamos a usar nosotros para el futuro trabajo práctico. Además, ella es una especialista en literatura para chicos, infantil y juvenil, también da cursos en las nubes. Y seguramente nos hablará de ese género, ¿no? Que es la literatura orientada hacia los chicos. Bueno, los dejo con Lidia. Gracias por esta invitación, Daniel. Es un gusto para mí compartir este tiempo con ustedes, y saber que están interesados en conocer un poco más la disciplina, que la que hago antes de que ustedes luego desarrollarse, profesión artística y comunicador. Bueno, yo preparé algunas cosas. Vamos a ver si hay tiempo para todos, porque también voy a empezar el horario. Y lo primero que me parece importante es retomar lo que dijo Daniel recién, y es que para poder ilustrar es importante también leer. Pero no solamente leer el texto del autor al cual vayan a ilustrar. Se supone que alguien se acerca a un texto y que ustedes pueden ilustrar ese texto. Pero también puede suceder que ustedes quieran producir un texto e ilustrarlo. Para eso, en el campo específico del que vamos a ocuparnos esta mañana, es muy importante conocer a ese sector. Esto, en el campo de ilustración, del libro infantil, los errores más importantes que se han cometido desde mi punto de vista, es un desajuste entre el nivel del texto literario y el nivel del lector. Si de repente el cuento es como para alguien muy pequeño, el dibujo no puede ser demasiado oscuro. Pero esto seguramente lo van a ver más en detalle con sus profesores de ilustración. Yo, de todas maneras, como soy muy emprendida, tengo en la Escuela de Arte de Oporto Marellana una disciplina para futuros alumnos de arte visuales que se llama la Ilustración en el libro infantil. De manera que no me exagena la disciplina para la cual he sido invitada esta mañana, sino que yo me meto por ahí en el caminito de otro. ¿Vieron? Con mucho cuidado y con el apoyo de colegas, que son dibujantes, pintores, pero dentro de esta cuestión de la edad y el dibujo. Como que a veces es maravilloso, pero el niño cierra el libro porque no lo entiende. Y uno dice, pero sí es una obra de arte, pero resulta que las posibilidades de apropiación de la imagen varían según la edad. Este es un tema que ustedes van a tener que investigar. En un territorio que se llama teoría de la percepción, que no sé si tienen o no esa materia y si no se tendrán que buscar caminitos. Ir a la nube, que es uno de los nubes de nuestro trabajo, que es una librería que se alisaba de niños, tiene muchísimo material, ahí no tienen que comprar los libros, pueden mirar los libros y pueden encontrar alguna respuesta donde la necesiten. Y los ojos de ustedes van a ser fundamentalmente los defectores y si es posible que tienen niños cerca, van a observar que hay niños que buscan que el lobo se parezca un poco al lobo, porque si no se parece para nada al lobo, pues suele el lobo. Mi capelucita roja se tiene que parecer un poco a la capelucita roja, porque si yo pienso una capelucita roja, que excesivamente es un realista, resulta que yo no veo a la capelucita roja, ni cierro de un libro, que quiero a la capelucita roja o a la capelucita que me enseñó un buen Disney, lo cual es sortible, pero es parte de la realidad del ilustrador. Es lo que es infantil. ¿Qué es la literatura infantil? Se veía un poco al comienzo y me parece hacer un pequeño pantallazo de que la literatura infantil no es un individuo académico. Es decir, si bien ahora la tenemos en las universidades, en la Argentina debemos emitir la literatura infantil en el Comahue, en Rosario, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Zapatín, en la Universidad de Mendoza, con esta especialidad analizada también, donde está el seminario de literatura infantil como una materia de la carrera de letras, para que el profesor de letra y literatura conozca la materia. Sin embargo, muchos años antes, no sabemos cuantos miles de años antes, hubo adultos que pensaron en los niños como seres especiales que necesitaban la voz humana de una manera determinada. La canción de cuna es lo más activo que se conoce en la historia de la literatura para niños y la tenía con pueblos que no habían hecho ningún curso en ninguna universidad y tampoco tenían escritura. Hay canciones de cuna mapuches, hay canciones de cuna albada, hay canciones de cuna de todos los pueblos del mundo, de manera que apunar al que bien y cantar una canción de cuna que además de su poema es algo en gato del ser humano, como contarle historias. De manera que después eso se convirtió en algo muy especial para la nación imprenta y en la literatura infantil en fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Y mucho más fuerte después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la modernidad y comienza la posmodernidad, tema que era, en algunas materias seguramente, que es la crisis de valores que produce la Segunda Guerra Mundial. En ese momento se empieza a pensar la literatura para niños y jóvenes como una herramienta de construcción de ciudadanía y de seres humanos que rechacen la violencia como un camino de logros. De manera que los libros que se comienzan a editar en la segunda mitad del siglo son un poquito didácticos, tal vez, un poquito bajada de línea y van tratando de orientar a los lectores niños y a los lectores jóvenes hacia una mirada esperanzadora del mundo sin guerra, sin violencia, sin injusticia, sin hambre. Y proliferan muchísimo en este momento libros antivensistas, libros que denuncian el hambre, libros que denuncian la injusticia social, que no estaban antes en la historia de los libros infantiles, donde estaban los cuentos de hadas o los cuentos para entretener. Ahora funcionan más, aún para los más pequeños, cuentos que permitan un pensamiento. Dentro de esta literatura infantil que promueve el pensamiento, vamos a ubicar a Gustavo Rodal. Gustavo Rodal, que fue un trajeado amigo, cuya pérdida me ha significado un dolor muy grande, murió en el 2012. Entonces, éramos muy amigos, así que algunos de los libros que están acá tienen su mano con la dedicatoria y algunas las voy a leer porque va a ayudar a entenderlo. Y también para conocer a mí, que no está mal, que no voy a estar tanto tiempo. Pero bueno, yo me traje la ideografía acá para no olvidarme de lo más importante, pero tal vez lo más importante es lo que voy a decir sin el papel. Pero bueno, Gustavo nació en el Chaco y el monte chaqueño construyó su infancia. Tardó mucho en ir a la escuela, se sumía a los árboles y jugaba con los animales. Y ese monte chaqueño se le metió en la sangre y después se le metió en la sangre la idea de justicia social, la idea subversiva de cambiar este mundo por otro mundo. En algún momento a la edad de escuela, en algún momento fui a la Universidad, pero a la Universidad Nacional de Córdoba, donde cursó sus estudios universitarios y conoció a la que después fue su compañera hasta el último momento que esta escritora, que yo cuya lectura también recomiendo, que es Laura de Betaya. Gustavo y Laura constituyeron para el campo de la literatura infantil un antes y un después. Y como eran un antes y un después, fueron prohibidos durante la dictadura militar. Ambos, Gustavo y Laura que vivían en Córdoba se tuvieron que trasladar rápidamente a Buenos Aires a promediar en el año 1976 con aquello de corre por sus vidas como que se daban los movimientos animados y se refugiaron en casa de amigos acá en Buenos Aires. No pudieron meditar durante los años de la dictadura y resurgieron recién en 1983 en la editorial Coligüe, edición en Coligüe, donde dirigieron dos colecciones muy importantes, la colección de Pajarito Remendado y la colección de libros de Palabarista. Allí pudieron mostrarse tal como era y con esta línea de pensamiento que vuelvo a señalar eran absolutamente impensables para la dictadura. Laura fue prohibida por su excesiva imaginación y Gustavo no pudo publicar absolutamente nada. De manera que hoy, gracias a la democracia que disfrutamos, podemos disfrutar a Gustavo Gordán que tuvo problemas junto con Laura, problemas económicos en la editorial Coligüe, 14 años de juicio por no cobrar los derechos de autor y finalmente, bueno, ganaron el juicio, les costó la salud, pienso yo, como amiga, que como hice mucho, a Gustavo, que murió para mí, porque bueno, para mí 72 años, es un muchacho, ¿no? Se decía, ¿qué tal? No es una mujer, pero bueno, yo tengo 70, así que para mí 72, es un pibe para mí, igual que yo, no soy de la ciudad. Entonces, bueno, tendría que haber logrado muchos años más. Tiene muchos premios, entre otros, lo que voy a mencionar, que me parece muy importante, es la fundación CODES, CODES, en el 2004, que ustedes saben que tienen premios especiales ahora para la literatura infantil y juvenil, y que dije con mucho cuidado, a ti va a ser premiado. Se perdió, desde mi punto de vista, otro premio más importante, creo que en algún momento, debimos haberlo nominado para un premio muy importante, que es como el nombre de la literatura infantil, que es el Hans Christian Andersen. En este momento, Laura ha sido nominada para el Hans Christian Andersen. Como todos tienen computadora, a mí me gustaría que algunas de las cosas que voy diciendo, después las investiguen en el buco. Como les decía Carabiniel, escriben Lidia Blanco para saber alguna cosa más de Lidia, y encima van a ver una fotografía de cuando era más joven, que no está más solicitada, porque no la reconozco, no me ocupe. Pero no soy artistista tampoco. Bueno, si se escriben Gustavo Roldán, van a encontrar muchos fragmentos de textos, y lo que más me importa para la materia, que ustedes están en este momento interesados, es dibujo el presente libro de Gustavo Roldán. Me parece que con esta introducción que traté, que fuera breve, y que fuera más o menos, a ver, la repito. Yo traje a cada libro, no vamos a verlo de cada libro, yo tomé un cuento, y de cada cuento algunos fragmentos, como para poder empezar en el universo de este escrito. El monte era una fiesta, así se llama el libro, y así se llama el cuento que yo elegí. ¿De qué trata este cuento? Bueno, el ponte, siempre que aparece la palabra monte, Gustavo, tenemos que pensar en el ponte chaqueño, y los animales de los que él habla, no son los animales habituales de los cuentos infantiles. De repente no aparece una jirafa, aparece un tatú, aparece un mono, aparece un chacuareté, aparece el, lo fuma, es decir, los animales de la fauna nacional, y la negros mexicana, de la que él fue, dentro del sol. Vamos a ver de qué se trata, esta idea del monte. El monte era una fiesta. De este lado del río, el monte era grande y verde. Las flores crecían llenas de colores. Miren que ustedes me pueden escuchar si quieren cerrando los ojos y viendo las imágenes. Crecían llenas de colores y los pájaros caminaban debajo de los árboles, saltaban en el medio de los árboles y volaban arriba de los árboles. Y del otro lado del río, el monte era grande y verde. Las flores crecían llenas de colores y los pájaros caminaban debajo de los árboles, saltaban en el medio de los árboles y volaban arriba de los árboles. Nos encontramos con un lado y el otro lado del río. Pero del mismo lado viven los mismos animales de los dos. Porque de un lado del río está el tigre y del otro lado del río, el manamás, es el león. A Gustavo le gustó siempre denunciar a los poderosos y elegítimos que quieren controlar y dominar al otro. Se valió de párbaras de animales, donde los más chiquititos como el río, la pulga, el chiquitito, la paloma, que parecen inofensivos, suelen ser víctimas, pero víctimas que se organizan y salen victoriosos de sus enfrentamientos con las cobertas. No todos los chiquitos son buenos. Hay algunos chiquitos que son bien jodidos, como la lechuza, que es bastante denunciada, y la descacha, jodida. Vieron que uno está rodeado de gente buena y gente mala para hablar correctamente, y de gente viola, de buena onda y gente jodida. Porque no es mejor palabra, el mejor adjetivo para algunos personajes de Gustavo Voltao. El tigre es bien jodido, el león es bien jodido, y acá nos encontramos con una contienda entre el león y el tigre. De este lado del río vivían el coatí, y el tigre, y el zorro, y la iguana, y el piquicho, y miran y van y van y van. Y de otro lado del río vivían el mono, y el león, y el zorro, y la iguana, y el piquicho, y miran y van y van. Hay un texto que se repite. El coatí, el zorro, la iguana, el piquicho, y miran y van y van. Está de este lado del río y del otro lado del río. Pero en un lado está el tigre, y del otro lado está el león. Y hay algo que está inconsciente. Y este puesto viene muy bien para la selección, que se nos mide de encima. Y miran que son complicadas, ¿no? Qué gente, mamá mía. En el pello del río había una isla, de arena finita y amarilla, con un naranjo grande y grande. Este naranjo, atención, no es un naranjo cualquiera, porque el rojo y el tigre querían dormir debajo de ese naranjo. Y para eso, había que decidir de quién era la isla. En una palabra, quién de los dos tenía más poder. Pero en lugar de enfrentarse uno con el otro, deciden cada uno buscarse un aliado. Y entonces, el tigre se busca de aliado al cuatín y el león se busca de aliado al monito. Que eran reanimos, que no tenían ningún motivo para pelearse. Pero el tigre y el león los compensen de una competencia. En la carrera, dicen, tendrá un gran premio, sorpresa. Pero en verdad, lo que está en juego es el naranjo que está en la isla, que está en el medio del río. El cuatín corredor vivía en este lado del río. Corría, corría y se le acomodaban sus pasos. Y los troncos caídos estaban en el lugar justo para dar un gran salto y otra vez seguir corriendo. ¿Qué es el cuatíncito? le preguntaban sus amigos. Estoy corriendo. Una mañana el tigre lo llamó. Amigo cuatín, el león que viene del otro lado del río anda diciendo que ahí viene un monito tan, pero tan ligero, que nadie le puede ganar a correr. ¿Vos, pero muy ligero? preguntó el cuatín. Sí, sí, ese es un amigo mío. Muchas veces jugamos juntos. Sí, sí, dijo el tigre. Pero yo creo que vos sos más ligero. Ah, yo me muevo, me muevo. Y la tierra corre para atrás, para que yo vaya más rápido. Y entonces estoy contento. Sí, sí, dijo el tigre. Pero hay que terminar con las pretensiones de ese león, de la otra villa, que siempre quiere dormir la siesta bajo el naranjo de la isla y le hizo una vuelta. ¿Qué apostaron? Que ahí vamos a ganar la carrera con un gran premio. Y como vamos a ganar nosotros, ese león de la otra villa tendrá que buscarse otra isla para dormir y el monte será una fiesta. En una palabra, te genera al cuatín el deseo de competir con el que era su amigo. Pero la competencia, al que va a favorecerlo, en el caso de que ganara al cuatín, no era al cuatín, sino al tigre. Creo que esta idea quedará al cuatín. Lo que aparece es la posibilidad del encargo. Es decir, acá el autor entra en un problema ético y es el ponerse la camiseta de otro. Ustedes saben, a mí me gusta hablar así, ¿vieron? Porque si uno habla muy académicamente se hace aburrir en la mañana y todavía no lo estamos preguntando. Muchas veces no sabemos si lo que estamos defendiendo, políticamente hablando, es exactamente lo que pensamos. O no averiguamos del todo quién es aquel al que vamos a votar. Pero entramos en la carrera de la competencia. Nos incluyen los medios y eso nos afecta. Bueno, de eso está hablando el Estado con los niños. Un tema que parece de grande. Pero los niños no son tan pocos. Son solamente niños, no tontos. Hablarle a los niños como si fueran tontos es desconocerlos. Gustavo los conocía muy bien y les habló desde sus cuentos con temáticas como esta, que tienen un gran contenido político. Bueno, del otro lado del río está Dios, que va a hacer lo mismo con su posible aliado. Esto debe establecer alianzas políticas. El muerto está hablando de alianzas políticas. Del otro lado del río, la alianza con los niños. Vamos a saltearnos un poquito. Llega el momento de la carrera. Todos los animales estaban entusiasmados. El tigre y el león se decían. Vamos a ver quién duele a la cita en la isla. En una palabra, quién va a tener el poder. Y el tigre lo abrazaba, algo a ti, y le decía. Vamos a mostrarles que somos los mejores. Y el león abrazaba al monito y le decía. Vamos a mostrarles que somos los mejores. Pero era el momento de empezar a correr y el avistruz dio una señal de partida. Era una carrera larga y los dos comenzaron a buscar el paso justo para alcanzarse. El monito corría lindo. Sabía lo que estaba haciendo. El guantí dijo que sus patas corriesen solas. Siempre hacía así. Y entonces se ponía a pensar. Pero esos pensamientos eran como los sueños. Donde todo es posible. Y entonces soñar que corría y estar corriendo era y no era una misma cosa. Pero ¿qué pasa? En el medio de la carrera, el guantí que piensa, empieza a darse cuenta de que en realidad está corriendo una carrera para otro. Está haciendo algo para beneficiar a otro. Que es un pensamiento bastante importante. Entonces sintió como una corquilla en la oreja que se le ponía colocada. Esto le pasa al cuadro. Parecía que a su oreja no le importaba que ellos vinieran así, estaba con el naranjo. La cuestión era entre el tigre y el león. Pero el que estaba cogiendo era él. Cogiendo como un tonto. Contra un monito. Con el que tenía ganas de ponerse a jugar. Y le entró una rabia por todos lados. Y se le puso color a la otra oreja. Y cogió más rápido. En el pensón de gran premio que había para el ganador. Y él se había entusiasmado por las cosas que dijo el tigre. Que todos lo aplaudirían. Que lo llevarían de gana. Yo pensaba en los incendentes. ¿Verdad? ¿Por qué? Claro. Que cambian cada rato de parción con el tigre. Una corona de flores. Y todas las cuaticitas nos mirarían suspirando. Miró para atrás y había un monito que ya no podía alcanzarlo. Y pensó que era un premio que le darían para que después el tigre pudiera dormir la sienta en la isla. Y el tronco estaba ahí acostado del camino. Y entonces se sentó. El monito tardó 15 minutos de estrenar y volvió para atrás. ¿Qué le pasó? Preguntó con la patita levantada, listo para seguir corriendo. ¿Por qué tenés las orecas tan coloradas? Se me ponen coloradas porque no les importa a quién quede dueño de la isla. El monito bajó la patita y se tocó la oreja. Me parece que a la mía tampoco le importa. Lo que voy a hacer es... Y no dice nada, ¿no? Eso me gusta y... Sí, pero... ¡Incrono! Y hablaron de algunas cosas más. Estaban en algún programa de televisión. Bueno, es difícil sostener esto y dar vueltas. Cambian, tal vez se lo tiene. Lo más importante. Ya se oían los ritos de protesta del tigre y el león. Pero no les hicieron caso. Se dieron vuelta y se fueron contentos para ninguna parte. O para todas, que a veces es lo mismo. Y aunque los dos perdieron la carrera y el gran premio, ahora que el tigre y el león estaban arrancándose los gigotes y revolcándose de rabia sin saber qué hacer, ahora sí que el monte era una fiesta. Este triunfo del pensamiento sobre la competencia es una cuestión ética que atraviesa toda la literatura de Gustavo Bordal, en la que el poderoso termina siempre perdiendo y los que podían ser extrañados terminan dándose cuenta. Esto ayuda al pensamiento de los niños y a un buen debate, si el docente es interesante. Pero volviendo al trabajo de ustedes, que son ilustradores, a mí me gustaría detenerme un momentito y señalar que los animales de los que he hablado y de los que voy a seguir hablando ahora son animales y no son animales. Como la vieja fábula de antaño, de siglos antes de Cristo, los animales representan a los humanos. Es decir, como en las fábulas, los animales piensan, toman decisiones, se pelean, tienen cuestiones políticas y sociales y de alguna manera la ideología del escritor se refleja en quienes triunfan y quienes fracasan. En las fábulas de Rolán, que son políticamente sabias desde mi punto de vista, hay un cuestionamiento entonces a un sector de la sociedad y una defensa de los que siempre pierden, que son los más chiquitos, los más indefensos. Como se trata de una literatura para niños, estos más chiquitos podrían ser ni más ni menos que los niños. Pero ustedes pueden ampliarlo. Lo importante es que los dibujos no representan a un cuaticito, cuaticito, sino a un cuaticito que está pensando y a un tigre que está pensando y a un león que está pensando. ¿Cómo serán los dibujos de estos animales que son animales y no tanto? Dentro del campo de la literatura infantil, este lugar muy particular se llama antropomorfismo, es decir, formas ilustrativas que ponen a mitad de camino al animal, el del animal y la persona. De manera que cuando uno lo está mirando, no ve necesariamente el tigre, necesariamente el león del zoológico, sino como puede ser el manacá, que aparece bien logrado, por eso la cito en la película, esos animales son los animales, son reconocibles como la clase de animal que representan, pero al mismo tiempo son personajes de una historia que los tienen como protagonistas en las que toman decisiones como si fueran personas. Yo creo que este concepto aparece ahora al lado. Uno de los libros de Rodin que más éxito logró entre los chicos y entre los grandes también es Sapo con los albes, porque Sapo, todos pensamos que de alguna manera lo representa él, que él es el Sapo, el Sapo tendiroso, el Sapo cuenta cuentos, y este es un Sapo que tuvo por Buenos Aires y que ahora está de vuelta en el monte chaqueño y que le cuenta historias a los animales de cómo somos nosotros, es decir, los que vivimos en Buenos Aires. Espero que nadie se sienta ofendido, pero el cuento que voy a contar nos cuestiona, nos cuestiona a las personas que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. El que elegí se llama una cara muy fea. El viejo daba puertas y puertas y pegaba grandes saltos portales arriba de la cabeza del Neatún. Eh, compadre, ¿qué le anda pasando? Me está haciendo un revoltijo en las plumas. Es que estoy ordenando mis ideas, pero ya están a punto. Bien, ahí llega Don Sapo para resolver mis dudas. Lo escucho y contesto como contestador automático. ¿Qué dudas anda teniendo, amigo? Y ojo, Don Sapo, lo que yo me puedo imaginar es cómo son esas gentes. ¿Son lindos? ¿Son feos? ¡Feos, hijo! ¡Muy feos! ¡Eh, Don Sapo! Ustedes siempre dicen que no hay que andar criticando y ahora no se anda y nos viene con eso. El que no lo digo yo es la opinión de ellos mismos. Dicen que son feos. No es que lo digan, pero siempre se andan tapando el cuerpo con trapos de colores. apenas se dejan sin tapar la cara y si se esconden tanto no debe ser porque se sientan lindos. Todo el cuerpo tapado, aunque haga calor, todito mijo, todo tapado y los niños tienen que trabajar toda la vida para comprar esos trapos. Trabajar toda la vida, dijo el monito sorprendido. ¿Tantos tienen que comprar? Muchos. No. Muchos no. Muchísimos. Compran unos para trabajar, otros para pasear, algunos para usar de día, otros de noche, unos para los días comunes, otros para los días de fiesta. Y están todos locos. No diga eso, digo, si así están contentos, pues no estarán contentos, pero ¿cómo se deben sentir muy feos para hacer todo eso? Dicen que están todos metidos, pero además, bueno, los sapos, dijo la cancha y la cara, porque usted dijo que en la cara no se ponen trapos. No, ahí no. Entonces no se le tanquea la cara. No crea, mi hija, no crea, no se ponen trapos, pero ni les cuento lo que hacen, en especial las mujeres, se pintan de todos los colores. Eh, los sapos, no nos está haciendo un cuento. ¿Un cuento? ¿Una mentira? ¿Yo? ¿Me creen capaz de hablar inventando historia? No, hijo, todo lo que digo es cierto. Se pinta la boca, los cachetes, los ojos, de rojo, de verde, de azul, de negro, de cualquier color. Se pintan toda la cara, toda, y de varios colores a la vez. ¿Hasta las orejas? No, las orejas es el único que no se pinta. Ah, bueno, por lo tanto se ven lindas las orejas. Yo no dije eso, dije que no se pinta. Por eso, será porque no se la pinta fea. Es que hay otra cosa, no se pinta, pero se hace en un agujero y se vuelve piedrita de colores. Don sapo, dijo con un poco de timidez el monito. Usted sabe que nosotros le creemos todo lo que nos cuentan, pero eso es que alguien se haga un agujero en la oreja y se cuelgue piedrita de colores. No, don sapo, eso no puede ser cierto. Bueno, en esta discusión en la que el sapo sigue describiendo cómo somos en definitiva las personas. Digo, porque además de Buenos Aires las cordobesas supongo que también se quitarán la cara, ¿no? Bueno, acá aparece una palabra guarní, añame muy, que viene a querer decir caramba, más o menos. Si quiere, puede ser otra paladita, empieza con K también, ¿no? Qué lindo viente don sapo. Cierto, dijo el tapín. Un poco más se me hace creer que en Buenos Aires se acogería las oídicas y se vuelve a piedritas de colores. Y bueno, dijo el piojo. Aunque mentiroso, habría que darle un premio por la imaginación que tienen. Pero miren si uno va a querer todas esas cosas. Bueno, acá, digamos, aparece el rol del cuentacuentos, que aparece la boca de Don Sato, que es un narrador que está en varias historias, en obras que vamos a ver ahora, y es el lugar definitiva del creador literario, pero también del ilustrador. Yo suelo decir, bueno, una cosa es querer que el otro crea que el árbol es un árbol y otra cosa es hacer un árbol con ojos, porque a veces árbol y es otra cosa más. Y nadie va a decir que Dalí era un mentiroso, sino sabemos que Dalí era un artista. De la misma manera el escritor miente, entre comillas, porque la literatura es ficción, es una gran mentira. Y la ilustración también es una gran mentira. Poner un oso como el famoso Winnie-Pooh vestido en definitiva es una mentira, pero es una mentira linda, que nos gusta a nosotros los lectores. De manera que entramos en ese territorio donde la mentira la ponemos entre comillas y la cambiamos por la palabra ficción, por la palabra imaginación, por la construcción de mundos imaginarios. Otro libro que traje es Cada cual se divierte como poeta. Este libro que también lo dictó Alfaguara, yo leí un cuento. Es un cuento con una carga ideológica más fuerte que la anterior que leí, que está más cerca del cuento político, porque acaba aparecer el poder prohibiendo. Hay algunos que creímos encontrar en este cuento una alusión a las dictaduras, a cualquier dictadura donde alguien se impone y logra prohibir todas las cosas. Como parece que el tigre no era justamente el más amigo de todos los alemanes, porque es el más remorador también, es el tigre el que quiere imponer el orden en el mundo. Y el orden que impone es el silencio. Ustedes son muy jóvenes, no creo que hayan vivido la dictadura, las habrán contado, pero bueno, están prohibidas las zonas de teatro, están prohibidos los escritores, están prohibidos los cantantes de rock, estaban prohibidos leer a Julio Cortázar, estaban prohibidas las canciones, estaban prohibidos ir por la calle cantando, a las maestras les prohibían ir en zapatillas a la escuela, había muchas prohibiciones absurdas que eran las nuevas culturas que la dictadura militar quería imponer. como metáfora, la metáfora es la transposición de la realidad a una construcción ficcional que tanto se puede dar en la letra escrita como en la ilustración, donde yo construyo un mundo imaginario que contiene mi pensamiento, pero en lugar de expresarlo con todas las letras, lo construyo en la ficción. El río de aguas barroquias corría bordeado por las hojas de los árboles, pequeños remolinos jugaban por las hojas que caían bagloteando en el ángeles y un jugón de abejas flotaba en la tarde. En fin, era una buena tarde del verano, pero el cobertín estaba triste, el mono estaba triste, la pulga estaba triste, el bichincho estaba triste, en realidad todos estaban tristes. Nadie cantaba, ni jugaba, ni cortía, nadie hacía ningún ruido porque hacía un tiempo que el tigre andaba al acecho y cuando no hay ruidos el monte se vuelve muy triste. Fíjense que acá la palabra monte y la palabra silencio se desprenden, por así decir, de su contexto y cada cual ve el monte que quiere ver y cada cual dibuja el monte que quiere dibujar y cada cual ve el tigre que quiere ver. Lo cierto es que los animales tenían prohibiciones y que esas prohibiciones les impedían ser ellos mismos. En una palabra estaba prohibida la identidad y había que comportarse de acuerdo con las normas que establecía un tercero que en este caso era el tigre. Un monte triste es un mal lugar para vivir. Claro, dijo la paloma, si no puedo decir cu-u-u-u mis flomas pierden el brillo. Y yo, dijo el bonito, cuando no puedo saltar de rama en rama anda arrastrando la cola. Si no puedo correr, dijo el cuatín, se me caen las lágrimas y cuando se me caen las lágrimas me dan ganas de llorar. Lo peor, dijo la pulga, es que ya no tengo ni ganas de picar. Y acá aparece el aliado del tigre. porque todo dictador tiene aliados. Así como la dictadura militar tuvo aliados civiles, el tigre tiene un aliado en Madrid, que en este caso es la Vizcacha. Va, dijo la Vizcacha, todo es cuestión de acostumbrarse. Esto tiene muchas ventajas. Yo no le encuentro ninguna, visto la pulga medio enojada, pero tiene muchas, todo está muy ordenado y eso de que los monos no pueden andar saltando de rama en rama me parece muy bien. ¿Acaso vieron alguna Vizcacha que ande haciendo eso? Pero yo no puedo decir cu-u-u-u, dijo la paloma. Sí, sí, dijo la Vizcacha, pero ¿qué tiene de lindo? Yo no digo nunca cu-u-u-u-u y así estoy muy pero muy bien. Pero no me ha Vizcacha, dijo el tordo. Todos decían que mi canto era muy lindo y ahora no puedo cantar. Son los excesos, dijo, los excesos. Usted sirvaba todo el día. Míreme a mí, yo nunca sirvo y tan contenta. Y el pijaflor que ahora tenía que estar quietito en una rama protestó. Los pijaflores siempre estamos volando, comemos volando, tomamos agua volando y vamos con una flecha de un lado para el otro. Eso es lo que yo digo. ¿Alguien vio que una Vizcacha haga una cosa así? ¿Qué es eso de quedar separado en el aire? A mí nunca se me ocurriría hacerlo y me parece muy bien que el tigre haya prohibido todas esas cosas. En la época de la dictadura militar y ahora también, mucha gente pensó que la sociedad estaba bien así, que era necesario del orden y que había que imponerlo al precio que le pusieron 30.000 desaparecidos. Acá no llega a haber un desaparecido de su puesto para niños, pero hay una insinuación. Bueno, bueno, dijo la Vizcacha, pero el tigre prohibió todo y listo. Es la nueva ley y hay que respetarla, pero la mano viene un poco madura que por el tatu. Y por algunas cosas que hice, el tigre me anda buscando con mala intención. Este tema de la persecución está insinuado, está dicho, aunque no sabemos qué hizo el tatu. Mejor te voy a vivir al otro lado de aquí. Y yo también me voy, dijo el loro. Parece que estoy entre los primeros de la lista. Repito, me parece que estoy entre los primeros de la lista. Para los que no se acuerdan que había lista o que nunca se los contaron en la clase, había lista. Y si uno estaba en una lista, terminaba en el pozo. Si uno no sabe que puede ser que el docente no sepa, no se lo va a explicar a los chicos. Acá hace falta un mediador de lectura o hace falta un ilustrador que ponga en claro que había lista con condenados, que eran los que después eran buscados en su domicilio y resultaron desaparecidos. Se va. Entonces se va. ¿Quiénes son estos que se van? ¿Serán exiliados? No dicen exiliados, pero se van. A mí también me tiene marcado el murciélago de judo de color negro. También es mejor que me vaya. Y yo también, yo también, dijeron la galá del iguana y pide animales más y se fueron a buscar un lugar para vivir. Se fueron, pero no se fueron contextos. El exilio. Yo me quedo aquí, dijo la purga, y que me encuentre si son brujos. Yo también, dijo el torno, yo no sé cantar en otro lado, ya ves cómo me las arreglo. Y yo, dijo el monito, me cuidaré tengo un litro, ¿qué hago? O puedo vivir delante de quien lo hago. Y yo, y yo, y yo, dijeron el coaltín, el sapo, la paloma, y la coltondita verde y mil animales más. Y acá están los que se deciden quedarse. Y se quedaron para algo que después se llamó la resistencia. Y que acá está construido en el cuento. Se quedaron, pero no se quedaron contentos. Y así pasaron los años, muchos. A veces salían noticias de los unos para los otros. A veces algún encuentro lo llenaba de alegría y de tristeza. A veces comenzaba a olvidarse, pero otras veces no. Los que tenemos patas largas, dijo el diólogo, ya no aguantamos más. Sí, pero ¿qué podemos hacer? preguntó la paloma. Yo digo, punto y coma, el que no se convirtió se broma, abrazó la puña con bravido de pulga. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, le dislincho y el torno y el cuantín y la cotorra verde y mira el animal está. Sí, pero ¿qué podemos hacer? Bueno, bueno, dijo el sapo. No es que este sapo quiera saber más que nadie, pero ya tenemos la solución. la solución. ¿Cuál es? esa que dijo la pulga y la pulga y la repitieron todos, punto y coma, el que no se escondió se broma, ¿qué les parece si y aparece otra vez este recurso del secreto? la planificación. La planificación, la subversión, tal vez. El picaflor voló más rápido que nunca para contarles a los que se habían ido. El torno voló para el otro lado y la paloma para el otro y la contorquita verde para el otro. Y el pincho, bueno, el pincho no voló, pero se fue el trotecito de el pincho también para el otro lado. Y acá están los, entre comillas, que mantienen la ley. El tigre, el zorro, la descacha, el carancho, la llanará y el murciélago lejudo pido de lejos las bolsaderas que se acercaban. ¿Qué es eso, rujo el tigre? Aquí estoy con mis amigos y no me gusta toda esa tierra. En una palabra se viene revolución. ¿Y qué ruido don tigre? Eso le debe gustar menos dijo la descacha a salameda. Voy corriendo a ordenar silencio se ofreció el zorro. Y se fue al trote para poner un poco de oro. Pero el trotecito estaba de vuelta con la cola entre las patas. Mire don tigre, me parece que la cosa se complica. Va, dijo el tapín, deje todo en mis manos. Y se fue a ver qué pasaba. Al rato volvió con la cabeza gacha y la bolsadera seguía acercándose cada vez más. No y no, dijo la llanará volviendo la cabeza para todos lados. Deje todo en mis manos. Deje todo a mi cargo. Y se fue a rastrando su venido hacia la bolsadera. Pasó un rato, pasó otro rato, cuando al tercer rato la llanará no volvía, el tigre empezó a ponerse nervioso. En eso la vio llegar. Venía chata y arrastrándose con esfuerzo. Bueno, todo el cuento no lo puedo leer, pero obviamente lo que se bufa acá es el piquete. Los piquetes, además de ser un invento de los compañeros de Contralco, es un invento de Gustavo Roldán con estos animales que se enfrentan la tigre, la picacha, la llanará y se vienen haciendo polvarelas ahí nomás en el monte. Todos juntos, los que se fueron y los que se quedaron, sí, dos tigres, y vienen gritando punto y coma el que no se escondió se probó. Fíjense cómo mantiene todo el tiempo la oralidad infantil. Lo dice, vamos a tomar el poder. Pero, ¿y vienen muchos? Muchos no, dos tigres, vienen todos y gritan fuerte, ha visto pelado don tigre y con los ojos brillantes, muy brillantes don tigre, pero yo soy el tigre. Sí, sí, eso lo saben. Ah, me conocen bien, sí, lo conocen bien y por eso vienen gritando donde está el tigre. Entonces, conviene que el murciélago escudo van a ver el murciélago mirando para todos lados, pero el murciélago escudo hacía nada donde se había borrado y no miraba ni de rato donde, en una palabra, la rebelión triunfa. Dicen que corrieron y corrieron mientras la gran polvareda los seguían de cerca. Dicen que se fueron hasta donde el sol se pone, hasta donde nacen los ríos, hasta donde se acaba el viento. Dicen que se fueron con un miedo como para siempre. El monte volvió a llenarse de ruidos, de sirvidos de todo, de monos saltando de rama en rama, de palomas que decían cúbú, cúbú. Juguemos una carrera, le dijo el piojo el picaflor. Los que tenemos para patas largas queremos correr siempre. Y corrieron y llegaron justo hasta el río de aguas marrones que es el picaflor. Y ahora jugueteaban con las hojas haciendo mil rebotinos. Un cico el mío comparado con la cabeza del meandú. Cuesta trabajo, pero qué lindo que es tener un monte para vivir. Bueno, ¿cómo construimos un monte para vivir? Bueno, lo construimos con el vuelo del sábado. Este libro, el último que dejé fue el de Dragón, porque está dedicado a mí. Lo voy a decir para que sepan con esta, que no presione que solo lo conozcan a la verdad. Pero tiene la dedicatoria de Gustavo que dice para la línea. Fíjense este artículo que viene delante de mi nombre. Lo dice para la profesora Lidia Blanco que sería la normativa. Dice para la línea. Es como que decía él. Acá vino la línea. Yo tengo mamá de peleador para este ese tema. Para la línea que siempre quiere volar. Y acá el verbo volar vuelve a tener diferentes significados. Es el volar que uno se puede imaginar la parroma volando pero es el otro vuelo. El vuelo del sueño el vuelo de la imaginación el vuelo de la rebelión el vuelo de la pelea y acá otra vez el ilustrador era cómo se maneja con el vuelo. Así que yo elegí el vuelo del sapo. El sapo que ya les dije antes es un poco un cargador y es un poco el alma del escritor en este caso el alma de Gustavo López. Lo que más me gusta es morar dijo el sapo y ya empezamos con un disparate ¿verdad? ¿Por qué? Se les dirá los sapos vuelan. Sin embargo él lo dice como una afirmación los pájaros dejaron de saltar las mariposas entregaron la sala y se quedaron pegadas a las flores el yacarí abrió una boca como para tragar todo el agua del río y el cuartí se quedó con una pata en el aire medio dando paso el pionjo la tuca y el picho colorado arriba de la cabeza del piandú se miraba sin desenada pero abriendo muy grande los ojos el yaguanté que estaba a punto de fugir con el rugido negro ese que hace que deje de llover se lo tragó y apenas fue un suspiro el sapo dio dos altos para el lado del río mirando hacia donde iba bajando el sol y dijo y ahora mismo me voy a dar el gusto y acá empieza la gran mentira del sapo y por supuesto como siempre tienen los enemigos es decir lo que van a decir que es un sapo mentiroso el piojo miraba y comenzaba a entender el yacarí se quedó con la boca abierta el tordo y la calandria se miraron y decidieron que era hora de intervenir don sapo dijo el tordo se acuerda de cuando jugamos alguien vuela más alto que lindo esto ustedes me ganaron dijo en la calandria porque me distraje cantando una esposa canción pero otro día podemos jugar de nuevo cuando quiera yo también se oyó una voz que venía llegando yo también quiero volar con ustedes amigo tatú saludó un sapo que buena idea bueno todo el mundo se va sumando a esta historia digamos hasta que aparece la lechuza es acá la mala de la película es la lechuza que lo acusa de mentiroso mintió cuando dijo que los sapos hicieron el arcoíris mintió cuando dijo que hicieron los bares y las montañas cuando dijo que la piedra era plana cuando dijo que los puntos cardinales eran siete cuando dijo que era domador de tigres y demás no le alcanza con esto el sapo escuchaba atentamente y pensaba para qué lado convertía a llevar la discusión me sorprende su buena memoria doña lechuza ni yo me acordaba de esas historias que son una síntesis de una serie de cuentos de rodada donde el sapo cuenta cómo se inventó el arcoíris y uno sabe que está mintiendo los chicos también pero ustedes saben que entre el lector y el actor como entre el espectador y el ilustrador hay un acuerdo de que lo que estamos viendo es una ficción cuando más nos la creemos más nos lo utilizamos la lechuza propone entonces una votación que los que piensan que el sapo es mentiroso digan sí y los que dicen que el sapo no es mentiroso digan no entonces dice que se escuchó un sí como para hacer temprar a todos los árboles del mundo pero uno solo la lechuza giró la cabeza para ti para allá pero el sí terminante y amasado seguía siendo uno solo él y ella la única que votó por el sí fue la lechuza y entonces se oyó un no del yacaré del piojo de la pulga del puma de todos los parros del yacaré y de mil animales más el no se oyó como un rugido como una música como un viento como el perfume de las flores y el temblor de las alas de la mariposa era un no salvaje que hacía mover las hojas de los árboles y formaba horas enlasticidas la cabeza de la lechuza seguía mirando para un lado y para el otro pero se acerca la noche y esta va a servir de impusa porque claro como ustedes se imaginarán el sapón fue volado ¿eh? qué mala suerte qué mala suerte se nos hizo de noche ni ahora no podremos volar yo tampoco quiero volar de noche dijo el tordo a las tordo no nos gusta apagar en la oscuridad de noche solamente volan las rechuzas y los musgueras lo dijeron los pájaros siempre hay bichos que atraen la mala suerte pero no importa ya que no podemos volar ¿qué les parece si les cuento la historia de cuando viajé hasta donde cae el sol y se apaga el río? dijo el sapo ¿eh? imagínense esa escena ¿eh? del sapo todos los animales se apaga la tarde viene la noche y hay que volar de otra manera y que todos ustedes vuelven ¿eh? porque si no van a ser malos el curador pero lo que supo volar bien con Roldán por lo que no a mí me gusta mucho es este que dice Cafate con un libro que se llama Dragón y que es el único libro donde no aparecen los animales de la selva sino que aparece un animal diferente que es exactamente el dragón un animal crítico ustedes habrán escuchado hablar y si no lo escucharán ahora que hay un género literario que se ha puesto muy de moda que es la microvisión que son relatos muy breves que no llegan a las mil parábolas el libro Dragón está compuesto de micro relatos y cada micro relato tiene una ilustración está el dragón cuando está enamorado el dragón cuando está enojado el dragón cuando maldice y el dragón cuando desdice pero como yo creo también visiones a mí me pareció que había que bendecirlos a todos así que los voy a bendecir no sé que se creen ustedes ninguna no sabe qué decir pero no soy yo es el dragón este texto nos atravesó muchos a todos y yo espero que a ustedes también se llama bendición del dragón es una micro ficción y es al mismo tiempo una bendición pero que Dios nos bendiga es una expresión que decía hace poquito un periodista que yo quiero escuchar que sonación como que la expresión que Dios te bendiga excede las creencias religiosas excede a los agnósticos no hace falta creer en Dios para que a uno le digan que Dios te bendiga porque tiene un significado que va más allá del texto todo el tiempo estoy marcando este tema de que las palabras dicen lo que dicen pero dicen otra cosa más cuando mejor es el escritor mejor son las palabras que dicen lo que dicen y dicen otra cosa cuando mejor es ilustrador es el que ilustra lo que ilustra y al mismo tiempo dice otra cosa bendición del dragón y acá él anunció que lo que ha de decir que las lluvias que te mojen sean soles y cálidas que el viento llegue lleno de perfume de las flores que los ríos te sean propicios y corran para el lado que quieras navegar que las nubes cubran el sol cuando estés solo en el desierto que los desiertos se llenen de árboles cuando nos quieras atravesar o que encuentres esas plantas mágicas que guardas en sus raíces el agua que hace falta que el frío que la nieve lleguen cuando estés en una cueva tibida que nunca te falte el fuego que nunca te falte el agua que nunca te falte el amor tal vez el fuego se pueda prender tal vez el agua pueda caer del cielo si te falta el amor no hay agua ni fuego que alcance para seguir viviendo Amén bueno muchas gracias a todos aplausos 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 Gracias.